La cuido, por eso es que le doy a flasco, el dedito a sus caprichos, Pártela quiero y la cuido. La cuido, por eso es que le doy a flasco, el dedito a sus caprichos, el dedito a sus caprichos, el dedito a sus caprichos, el dedito a sus caprichos,